Me sacrifico Es el mas sacrificado Pero bueno, como siempre ¿Te mandas de nuevo, por favor? Por supuesto que si, joder Tranquila Escuchame, si yo ya Creo que estamos muriendo Tantas veces que se están lageando El mapa Me he quedado sentado Yo mejor creo A que pase y ahora están No pases por aquí ¿Cómo explico yo esto? Al que se mata Vale Es que me muero Yo, yo me muero tambien Me ha quedado claro Claro, joder Yo no miento Ay Venga Luna Dura Dura lo intenta, ¿vale? Despacito Cuidado Que nadie toque el azul, por favor Pulsa yo el botón Ah 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 Vale, pero Y ahora ya como se hace Tiene que pulsar el botón abajo Si, los botones azules Dinas Ah 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 Espérate Deja mi asiento en tu cabezoto Vale Oh coño, pero espérate Saga brisa Listo No Vale Si Pulsale Pulsale Si me ha colapsado Si me ha colapsado Si me ha colapsado Escuchame, porque me va el Roblox A 10 FPS de repente Ahora sube Debe de ser hombre Hola ¿Donde estáis? Al principio Pulsale otra vez Gracias Pulsale otra vez, a ver que pasa Vale 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 Y ahora ¿Ya hay mas escaleras? Eh Tu tienes pelotas ¿Como? No Ah Venga 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 Os Tía Vuela 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 Pero vuela pa arriba No pa abajo Pero vuela pa arriba No pa abajo Pues me mato Que pasó Perfecto, ¿pasas tú primero? Aquí la manca subió Ay, estoy llorando Escúchame Creo que así no iba No, sí, sí, sí No, pero es que hemos subido los dos a la vez ¿Cómo? No pasa nada, sin salir Vale Tú da al otro Joder, se está muriendo literalmente No No Me puedo pegar un tiro, pero en la vida real No, voy para allá contigo ¿Dónde te sentaste? Pues en lo rojo Yo creo que me estoy muriendo Yo también Vente, hombre Voy, espérate, que me estoy muriendo Vale, ya estoy Oye, ¿os habéis dado cuenta, por cierto, de que Lobo y yo llevamos una tierrita y vosotros dos lleváis un cubo de agua? Sí Sí Claro Hola, buenos Qué guay Bueno, cuando tal me dejas diseñar tu personaje de Roblox para hacerlo como el mío y ser cumples No prometo nada, la verdad No, gilipollas Me tiró el, me tiró el Pero por qué Pero por qué Ah no, espera, ¿qué? Necesito la cabeza de alguien para subir o... No, 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 calera, ya está, ya está puesta Sí Vamos a esperar Vale Voy a ir reiniciando todo Me está diciendo el bot... Fuera coña, estoy por entrar solamente para quedarse en ese botón Venga, vamos Dime Buenas Venga, 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 venga Tocar lo rojo, importante Pero sí, es que no estoy tocando lo rojo Salta No Hola Bueno, bueno Si es que mi problema no es lo rojo Mi problema es que me quedo con el agua Bueno, espera Espera, voy para allá Leo, venga, venga Hola No A ver, ponte de acuerdo Tu tenes el SIF ? ¿como que el SIF ? A ver si tengo SIF Que pasa con el SIF ? Que ? Yo no ¿Yo qué sé? Escuchame, sin pensarlo No, piénsalo un poco Vale, lo he hecho, lo he hecho Escuchame, pero que salta en mi cara Que salta en mi cara Nunca pensé Nunca pensé que le iba a decir a Eloy que saltase en mi cara La verdad Que alguien presione ¿Tú qué? Suban, suban Dale otra vez Yo me voy a quedar aquí No tienes que ir por el rojo Venga, corre, por las pelotas Ahora entiendas Por qué decía que tú tienes pelotas ¿Qué? Venga, tal lobo Si la pelota bota La bota que hace me la ataca Vuelve aquí Vuelve aquí Si Estás muerto, ¿verdad? Si Venga En algún punto más saldremos de aquí, chicos No Yo estoy llorando Yo... Yo ya... Yo en un principio ¿Va a ser bastante divertido? Este ¿Cuál? Yo... Yo voto... Yo voto por... Directamente... Eh... No hacerlo Y si... Y si... Y si nos vamos del juego No... Hay que hacerlo Venga Este al menos... Este... Ya... Ya es porque abezanería ¿Eh? Y el siguiente porque coño... Ya es que... No, no... Ya es que... Cali... Cali... Yo en lo que... Si entrais, no entrais, morir, no morir Yo voy a beber agua, ¿vale? Oye, y si me preparo la cena... Ya de paso voy a ver si hay algo de cenar por ahí Me va a preparar la cena gente ahora... El hoy, el hoy... El hoy... El hoy... El hoy... Y si escapeais el nivel no podemos hacerlo Tenemos que ganar para el siguiente Si... No se comente... Ay... Voy a... Voy a por algo de cenar... Ahora vuelvo... Venga... Joder, que risa este... Me duele la cabeza y todo de reirme, tío... No que si... Joder... Venga, vamos a ver... Ahora voy... Dale, cariño... Va, 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 va... Venga, corre... A ver, te quedas aquí... Y ya está... Y ya está... Sí... Vale, eh... Tienes que bajar a la cabeza... La cabeza... ¿Cómo estás? Espera... Vale, dale... ¿Sube? Vale, me quedo yo... Sube tu... Ah, ah, dale... 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 Un momento, dale... Dale, sigo tú... Dale, sigo tú... Hazlo clarito... Espais en amar... Vaya en derecha... Oh, me he caído... ¿Puedo... ¿Puedo... Levantarás hasta que ya no se descansa sin nada? No, no, no... No te van a calmar... No, no, no... Vale, sí... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no... No... Lo he hecho. Tierra. Ya tiraste, ya tiraste. Tira. Ay, venga dale. Ay, un momento que estoy llevando, eh. No puedo, de verdad. Suscríbete. Venga. En buen. Ah, Dios santo. Creo que mi cadabre está... Está hasta el cojones ya, tú no eres. Venga, tía. Ah, tiro yo, vale. Venga, venga, venga. Hola, Luna. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Me cagaría que no está complicado. ¿Ya es un muerto? Pues si me salta para el propio. ¿Date? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. No, no, no. Lo puedes hacer también y pegarte a la izquierda, gringo. Porque estás brudecilla, recuérdalo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Está abotado. Mi cerebro se colapsa. ¡Claro de ataforma! Eh... Esto lo tienes que poner en cámara rápida. En el video. En plan... Ay, coño, ¿cierto? No. ¿Qué vas a hablar? Rápido. Venga, tú puedes. Ya, venga. Ah, me duele la cabeza. ¿Dónde está Lobo? Ah, sí, es verdad, soy de la comida. Ah, Dios. Venga, va. Cariño, eh. No. Yo me acabo de darte el cubo de agua. Es Inglaterra. Ah, porque dice cubo... Ah, cubota. Sí, vale. Chapea. Yo no la sé y yo no, tío. ¡Manda huevos, hostia! Coño, ¿cómo se nota que llega a mi madre? No se mueren. Eloi, respira, por favor. Ya, tío. Oh, no puedo. Qué absurdo esto, tío. Lo están matando. Yo, yo desisto, ya, tío. Yo, yo desisto, ya, tío. Sí, je, je, je. No. Ay. Venga, tú puedes. No, no puede. No puede. No, no puede. No puede. Venga, tu pole A cenar, a cenar A cenar, a cenar, a cenar 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 Venga Vale No, voten más, por favor Vale Vale No, pero ¿Qué pasa? Ahora Ahora No hay que ver con las pelotas, eh Vete pa' acá Hola, nos falta el lobo No sé, ahora nos falta el lobo No sé, ahora nos falta el lobo Bueno, pues ahora nos falta el lobo Ya hatten nunca lo estuve viendo No, 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 me vuelvo Que me ha costado mucho llegar hasta aquí Yo desisto, yo desisto Pero no, espera, mojalo y que se tire a el, que te parece Pues lo tiramos A mi en verdad ¿Cómo tiraste? Puta Ojalá Es un piderito, no te voy a tirar tu capi Me estábamos cometiendo asesinas No sé No sé Mierda Se quedó metado Se quedó metado Bueno, cuando vuelva no va a tener No va a tener otra que Tiene hasta la vuelta No sé A ver, somos dos En un lado y en otro, pero somos dos Eso sí, eso Eso hay que ver LOMO LOMO LOMO, LOMO 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 Este fin de semana Vemos una peli En los cuatro Vale A mi también ¿De qué? No lo sé Ya lo veremos LOMO 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 ¡LOMO ÁLVESTO ÁLVESTO LOMO A ver si viene ya ¡Joder! Soy 2 de los senos de verdad Yo es estallado Nooon Lobo necesita otra persona No me entiendo, ahora me va a dar una llamada para comer. No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. No me entiendo, no me entiendo. No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. No me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. ¿Sabes el problema? ¿Qué? Que tenía mi mod haciendo un clip. Voy a ver el clip. No me entiendo, no me entiendo. No me entiendo, no me entiendo. No me entiendo. Claro, queríamos abrazarte en plan. Ya está, ya pasó. Ala, pues aquí me quedo. No, tío, 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 por favor. Que, que, anda por Eloy, por favor. Ah, vale, que Eloy también está. Pues, hola Eloy. No, no, que se me ha buggeado el este. Ahora. Corre. 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 Me estoy calentando una pizza, por cierto. Ah, guay. Cuando me están haciéndole tanto pollo. Yo me estoy haciendo una pizza. Ay, me suicida. Ahora. Pues no te chuchudes. Se han chuchudao. Ah. Se nos han chuchudao. Se. ¿Qué? Eh, eh, ¿qué? ¿Por qué te flotan las piernas? Jo, ¿qué? Porque tienes el cuerpo flotando por las... encima de las piernas. ¿Qué? Dejá, no, está tonta. No, pero... Eh. Eh. ¿Pero a quien le dices? ¿A Kumi? ¿Pues empieza diciendo el nombre? ¿Pensaba que me estabas hablando a mi? Yo también Yo también Tira tu Tira tu Tira tu Que no Tira tu Tira tu Que no Mira tu Hay que What? Me estoy muriendo Me estoy muriendo Yo ya no se que me duele Yo creo que me estoy muriendo Yo creo Yo creo Yo creo Vamos a completar este Las siguientes pruebas y tal Nos vamos al siguiente nivel Y si no nos vamos Venga chico Venga Tírale Ah no? Pero no Ah si? Si Ay Ay Tienes que poner las bolas Tienes que poner las bolas No hay que poner las bolas Ahí tiran las bolas Tira A puta madre Me van las bolas Estas No has muerto no? Eh La La pizadura Vale Espera Vamos a tirarnos Vamos a volver Y vamos a intentar otro mapa Vale? Venga Vamos 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 El de limpieza no El de revuelta Escucha Escúchame A mi me encanta el Zata Ahora mismo Literalmente MotoJudith Mi padre Antes era presidente El de revuelta Venga chicos Jodes Nos vamos chicos Vámonos Vamos Bueno Me niego Me niego Hasta aquí Hasta aquí el directo de hoy Eh Luego No El de laberinto Vamos a ese Escúchame Alguien Sabes una cosa que tendria que estar haciendo y no he hecho desde que he subido y he vuelto Calcular 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 No Calcular el tiempo Que tengo una pizza haciendo Colores o laberintos 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 Vale Si me da el besito Tira Que se nos empieza yendo Y empieza el culo Yo me quedo aquí Vale Nosotros pasamos Hola Luna Hola Hola Soy consciente de que habéis visto un blanco y un rosa que es básicamente para que nosotros pasemos verdad Le he dado al blanco estoy en el blanco Vale Corre Luna ahora el rosa Vale me quedas del blanco Es complicado vale Ah aquí esta el rosa Ah Bueno me A ver Luna Ah no vale Tenemos dos segundos Pulsalo y corre Ah No Porreque Corre Corre Vale Ah 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 ¿Me escucháis? Eh, sí. Vale, pues vete a que lo puse. Ahí está, tengo una. ¡No! ¡Hay un! ¡Mira dónde está el otro! Yo estoy pulsando un negro. ¡Ay! ¡A tomar por culo, Eloy! ¡Mira dónde está! ¡Yo me encuentro un naranja! Escúchame, que yo tengo que estar atento. ¿Puedo bajar para ver cómo está la pista? Eh, sí, sí. Baja, baja un momento, sí. Vale, pues yo lo tenéis que hacer vosotros. Sí, porque nosotros al azul no lo podemos. Aquí hay un marrón y creo que al otro lado también hay otro marrón. ¿Ustedes necesitáis un marrón? No, necesitamos un azul. ¿Un azul? Sí, un azul oscuro. ¡Vale! ¡Hola! ¡Dale! 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 ¡Corre, corre, Eloy! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Mira, Lobo! ¿Por qué me ha petado de repente esto? Igual estamos aquí, ¿eh? Vale, pues vamos a esperar a Lobo. Mira a ambos lados antes de cruzar. ¿Cómo? Literalmente pone eso. Vale, uno que vaya por el marrón... Nos quitamos otro marrón. El marrón está por aquí. Vale, pues. Yo me quedo en el marrón. Vale, yo voy a otro marrón. Vale. Vale, la salida está aquí, ¿eh? El marrón, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, que venga, esto ya va. ¡Ah! ¡Muy! 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 ¿Sabes cuál es el punto bueno de este? ¿Qué? Que no puedes morir. ¿Qué hacer? ¡Muy! 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 ¡Muy!